Segunda pregunta es, el fin de semana pasada se dio a conocer que 48 mil millones de pesos de 23 mexicanos de dudosa reputación fueron confiscados en Andorra. Esto solo es la punta del iceberg. Secretaria, ¿México va a reclamar ese monto para ingresarlo al instituto para devolverle al pueblo lo robado? Estamos hablando de 48 millones de pesos. De Peña Nieto, de Romero de Chams, de Alfredo del Mazo, de Salinas de Gortari, de Mario Villanueva. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues familia se encontró dinero en otra parte del mundo, en estos famosos paraísos fiscales. Se está hablando de una muy buena lana que, claro, va a servir para México. Aquí el problema es cuándo regresa, a dónde va a regresar o a quién le va a regresar. Pero la pregunta, el millón de quienes comienza a circular que sería de familia, amigos muy cercanos, Enrique Peña Nieto, principalmente del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Sí, así como lo escuchas. Entonces, bueno, pues todo esto está circulando. ¿Qué es lo que se encontró en Andorra? Bueno, básicamente un tesoro, así como lo escuchan. Un saludo a Morris, a Morris Alejandro. Buen día, Juncal, muchas gracias. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿A dónde va a regresar? ¿De quién es el dinero? ¿Y cómo lo encontraron en Andorra? Aquí me ponen. Andorra no lo va a regresar, se lo van a clavar. Vamos a escuchar qué fue lo que está pasando. Era de Del Mazo, aquí me ponen. Bueno, pues algunas investigaciones sí señalan que gran parte del dinero es de Del Mazo y de la familia de Enrique Peña Nieto y de otros participantes. Yo lo que digo es que se regrese ese dinero. Estamos cansados de tanta méndiga rata que nos estén robando. Pues, ¿qué piensan que somos los mexicanos? ¿Su burla? ¿A qué piensan que somos sus caballos de trabajo y que nos van a poder estar exprimiendo? No, señores. No hay que dejarnos. Ya basta de tanta robadera, de tanto que nos estén viendo la cara. Estamos hasta el copete. Que nos regresen. Es el dinero para que regrese. ¿A dónde? A escuelas, a hospitales. Ustedes no creen que uno de los problemas que hoy estamos enfrentando con la pandemia es eso, la falta de hospitales equipados. Al día de antier, una señora me platicaba una situación que un gobierno de estos naranjas, por no decir la palabra, porque ya ven que ya hasta nos quieren demandar, que a mí no me da miedo a ver que nos demanden. Aquí están las evidencias con el pueblo de México, con el pueblo jalisciense, con el pueblo de las redes sociales. Entregaron un hospitalito, entregaron, perdón, una cruz verde sin luz, sin agua. Háganme el favor, ¿cómo entregas eso a la ciudadanía? ¿Y qué quieren? ¿Que el ciudadano vaya y pague la luz? No es suficiente con lo que cobran de impuestos en los prediales. Ah, porque son buenos para subir, la verdad. Pero yo no he visto que apoyan ahí a los trabajadores financiándoles, apoyándoles a que den a pagos el predial de los negocios. Eso deberían de hacer. O también con las famosas licencias, ayudar a que den plazos, que se paguen en abonos, porque así está ahorita la crisis. Está difícil, pero es algo que no ven. Nomás piden, piden, piden y no dan de regreso y no son recíprocos, cuando en realidad están ahí por nosotros. Entregaron una cruz verde sin luz y sin agua. Eso de qué sirve, señores. Parece como cuando Enrique Peña Nieto vino a entregar la línea 3, no estaba terminada. Entonces, ¿a qué vino a entregar antes de acabar el sexenio? Puras tonterías, puras tarugadas andan haciendo y eso es lo que nos tiene enojados. ¿Qué piensan? Que la gente con velitas, a ver cómo van a hacer el tema del servicio de rayos CX o un servicio para ayudar ahí a los mexicanos de esa zona a darles el servicio. ¿Cómo les vas a dar servicio sin luz? ¿Cómo van a trabajar los doctores sin luz, sin agua? Caray, algo tan esencial como lavarse las manos que te puede cambiar el contagiarte porque es un tema preventivo del COVID y que el doctor no se pueda lavar las manos no se vale y como esta situación hay muchas y por eso nos quieren asustar, por eso nos quieren callar, por exigir lo que nos merecemos como ciudadanos. No son migajas, señores, no son migajas, es lo que nos merecemos y no nos van a intimidar y vamos a seguir exhibiendo porque nuestro trabajo es noble, es exigir que se nos cumple y que no se nos vea la cara. Eso es humillarnos a los mexicanos, nos quieren tratar como si fuéramos animales y no lo somos, somos ciudadanos y el pueblo quita y el pueblo pone y que les entra en la cabeza y las cosas van a cambiar y se va a transformar, quieran o no y les vamos a seguir exigiendo. Entonces son cosas que a mí me dan mucho coraje y que no las vamos a seguir permitiendo porque son faltas de respeto a la ciudadanía y que lo escuchen bien y que les dé vergüenza y desde ahorita sepan, si me están viendo, que vamos a sacar el video y el reportaje y los vamos a exhibir para que vayan y la arreglen. Y si me están viendo y con esto ya es suficiente para que vayan y la arreglen, porque estoy segura que ya saben de qué cruz verde me refiero, vayan y arreglenla porque no nos vamos a detener. Pues bueno familia, seguimos continuando, perdón es que me molesto, me enciendo, pero no voy a dejar que le vean la cara a mi gente. Ya para concluir vamos a poner este video de aquí del tema de Andorra, una disculpa, pero es que me da mucho coraje. Y bueno, ¿qué fue lo que se preguntó el día de hoy en la mañanera? Dice así, vamos a escucharlo. A ti que tienes la bufanda de colores, de colores de cafecito, ¿de dónde vienes? Muy buenos días secretaria Olga Sánchez Cordero y el procurador Ricardo Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Secretaria, la doctora Mariana Dávalos sufrió violencia sexual, perdón, haciendo su ser. Y tenemos un equipo de, que yo llamo Herreras ahí, viendo este asunto y desde luego hacerle una comunicación a los pobladores. Vamos a poner adelante, porque aquí se le pregunta el día de hoy a la secretaria, esta es la pregunta y dice así. ...fueron confiscados en Andorra, esto solo es la punta del iceberg. Secretaria, México va a reclamar ese monto para ingresarlo al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿tiene usted alguna información? La información que tengo es también de los periódicos, de estos montos que están en Andorra, desde luego cualquier... Segunda pregunta es, el fin de semana pasada se dio a conocer que 48 mil millones de pesos de 23 mexicanos de dudosa reputación fueron confiscados en Andorra. No, pues con razón no quieren soltar el hueso, 48 mil millones, 48 mil millones, vamos a escucharlo aquí, aquí lo puso también este Nino Canún, aquí lo tenemos. Estamos hablando de 48 mil millones, no, pues con razón no quieren soltar el hueso, vamos a seguir escuchando. Esto solo es la punta del iceberg. Secretaria, México va a reclamar ese monto para ingresarlo al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿tiene usted alguna información? La información que tengo es también de los periódicos, de estos montos que están en Andorra. Desde luego cualquier acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado y tiene que haber una investigación al respecto. Yo no podría decirte en este momento siquiera si están bien o no asegurados, habría que ver, y si de alguna manera o no podríamos nosotros reclamar los montos, y no solamente de Andorra, de muchos lugares del mundo en donde hay algún tipo de recursos de mexicanos que los han mandado hacia esos países. Pero, insisto, el principio primero de presunción de inocencia de debido proceso y sobre todo la investigación que puede haber sobre estos recursos. No tengo mayor información que la que han ustedes estado recabando y la he leído en los periódicos, pero sin duda alguna sí es un tema. Bueno, eso fue lo que se dio a conocer, vamos a escuchar lo que dijo Nino Canún y dice así. Vamos a ver por qué no se escucha, espérenme tantito. Y ahí va. En Andorra y congelan las cuentas de empresarios y políticos mexicanos. Estamos hablando de 48 millones de pesos. De Peña Nieto, de Romero de Chávez, de Alfredo del Mazo, de Salinas de Gortari, de Mario Villanueva. ¿Qué le parece? Impresionante. Aquí salen muchas preguntas. ¿Quién hizo la investigación? Andorra, Andorra es una república de 500 kilómetros cuadrados y que, bueno, pues no tiene más allá de 100 mil habitantes. Y ahora está en el centro del espectáculo. ¿Cómo se descubrió? El diario El País hizo una investigación y había localizado a Juan Collado. El diario El País hizo otra investigación y encontró a Alfredo del Mazo Maza. Así, sucesivamente, iban apareciendo políticos mexicanos, pero las investigaciones no eran de ninguna fiscalía. Pero ahora que está congelando todas estas cuentas, Andorra, pues, ¿qué va a pasar con estos mexicanos? Hay varias preguntas. Mario Villanuevas, pues fue gobernador por ahí de los noventas, ya pagó su deuda en los Estados Unidos. Creo que estuvo 20 años o 30 años, no sé cuántos años estuvo en la cárcel. Pero ahí está su dinero. Bueno, estaba, pues ya no lo puede tocar. Pero Carlos Salinas de Gortari, ¿por qué tanto dinero ahí? Y nunca lo tocó. Raúl Salinas de Gortari, ¿por qué tanto dinero en Andorra? Si Raúl Salinas de Gortari, que era el hermano incómodo, él dijo que él no tenía nada que ver con el dinero de la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari. Romero de Champs, Carlos Romero de Champs, es el líder del sindicato de Petroleros, impuesto por Carlos Salinas de Gortari cuando mete a la cárcel a la quina. O sea, como que es el mismo grupo. Y Juan Collado, ¿qué papel juega? Juan Collado, el secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, secretario particular de Enrique Peña Nieto. Vienen otros nombres, probables o no probables. Se habla del jefe Diego, se habla de que se van a dar a conocer próximamente. Pero si usted observa en los periódicos, si se mete a ver periódicos de la Ciudad de México, va a encontrar que el Reforma y el periódico El Universal, los más importantes, tal como los reconoce Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, cuando dijo, ¿por qué no están los periódicos más importantes? Bueno, pues los periódicos más importantes nos sacaron la nota porque esta es una investigación del país y no quisieron darle crédito a este periódico español. El país es el periódico español en castellano más leído en el mundo. Pero, ¿qué tiene de importante este periódico? Pues que además de ser un periódico, es el dueño del 50% de XCW. Ellos le compraron al propio Emilio Azcárraga. A Emilio Azcárraga mismo se la ha comprado. Pero, ahora, pues tienen departamentos de investigación en Europa y también en México. Por eso es que ellos reconocen y encuentran a los políticos mexicanos que no pueden aparecer sus nombres en otros sitios o en otros lugares porque esa es una investigación hecha por el periódico El País. Esa es la causa, nada más. ¿Qué tal, eh? Aquí todo el desfile de rateros. Que el jefe Diez, bueno, así le dicen, yo le digo el Barbas Piojosas, pero bueno, este señor ratero, ¿no? El Barbas. Fernández de Ceballos, mejor conocido. También la familia de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, un sinfín de sujetos que es la pasarela de los rateros. Y todavía se preguntan los sinvergüenzas que por qué la gente está harta de esos sujetos, ¿no? Todavía se preguntan por qué la gente no puede ver ni en pintura al PRI, al PAN y a toda esa bola de mequetrefes. Y todavía se preguntan todos esos que por qué la gente está cansada de los mismos políticos de siempre con esta escuela que nada más es robar, robar y robar. Yo sí le apuesto a perfiles diferentes. Yo sí le apuesto a perfiles de lucha, a perfiles que encabecen movimientos con la ciudadanía. A eso sí les apuesto. Yo sí le apuesto a gente que sea consciente, que tenga en cuenta el panorama de cómo ha sido saqueado nuestro país. Ahora, aquí la pregunta es 48 mil millones de pesos. Vuelvo a repetir, familia, 48 mil millones de pesos. Hay hospitales, hay escuelas olvidadas, hay gente que no está recibiendo su pensión como debería de recibirla. Hay gente que está recibiendo miserias al momento de retirarse. Hay gente que ni siquiera está recibiendo una pensión en estos momentos. Hay gente que no tiene acceso a la salud. Hay gente que durante años trabajó, trabajó y trabajó y no pudo siquiera hacerse de una vivienda digna. Y todavía nos preguntan al pueblo mexicano por qué estamos enojados, por qué estamos molestos con esta clase ratera, porque no son políticos, son rateros, señores. Que se hayan querido disfrazar de políticos es otra cosa, pero son rateros y todavía tienen la desfachatez, la vergüenza de decirnos por qué estamos molestos por esto. Y no, señores, no somos muy jóvenes para alzar la voz, señalar y quejarnos, al contrario. Somos muy jóvenes para ser la voz que represente lo que ya no queremos vivir en México, aprender de cabeza ajena. Los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos la valentía del presente para evitar no tener estos errores en el futuro. Y hoy invito a jóvenes que nos están viendo a través de este canal, a través de luchadores sociales, porque ustedes son luchadores sociales. Al momento de estar viendo este video, que te unas, que nos sigas, que compartas tu información a través de nuestras redes sociales. Te voy a dejar el primer comentario, los números donde te puedas comunicar para ser parte de esta red ciudadana. No podemos permitir que nos sigan robando, señores. Nos tienen que ver con respeto. La política tiene que ser humildad también. No nos pueden estar robando porque es dinero de nosotros. ¿Cómo es posible que el mexicano trabaje, trabaje día y noche sin descansar, hasta dos trabajos como jóvenes salgamos y nos quieran dar migajas, miserias? Está bien que estemos empezando a trabajar, pero no se vale. Ni siquiera contar con los accesos mínimos laborales, con los derechos mínimos laborales para empezar a hacer nuestra carrera. No se vale, señores. No podemos permitirlo. No puede suceder. También, no saben cuántos problemas me llegan de pensiones y es un tema que también vamos a tratar. Se supone que cuando uno llega a la etapa de vejez, es para retirarse con orgullo, con felicidad, que ya concluyó, que ya concluyó su etapa laboral y que ya puede retirarse feliz para disfrutar, porque es una etapa para disfrutar. ¿Saben lo que me dijeron el día de ayer? Que lamentaba mucho el señor Don Miguel ser una persona mayor de edad porque representaba ya un estorbo en su trabajo y lo despidieron. Entonces, en México, es de avergonzarse ser mayor de edad porque ya no puedes trabajar y ya no puedes ganar dinero y ninguna autoridad te ayuda, te auxila para que te den lo que te mereces. No, señores. Las cosas tienen que cambiar. Y aquel que diga que no, es porque les interesa seguirnos viendo pobres hundidos y no va a ser así. Las cosas tienen que modificarse. Pues muchas gracias, perdón, pero me da mucho coraje ver todo esto, 48 mil millones de pesos que hoy podrían estar funcionando para haber tenido más hospitales, para pagarles más a los doctores, porque se me parece muy poco lo que se les paga a los doctores por lo que están haciendo escuelas, universidades, y que no debe ser así, que la salud y la universidad se han privatizado a tal grado de decir si tienes dinero tienes acceso a la salud y a la educación y si no tienes te molaste, pues no, mis chulos, en la constitución viene consagrada y el gobierno nos tiene que otorgar esos servicios y, ojo, de buena calidad, porque aunque haya sido un cambio de gobierno hay mucho trabajo que hacer porque en el IMSS todavía faltan servicios, faltan recursos y también que se les pague muy bien a los trabajadores y también que se les atienda muy bien a los derechohabientes. Aquí tenemos algunas aportaciones, saludos, mi querida charrita desde Los Ángeles, gracias a Celi Cortés, muchas gracias por los apoyos y de eso se trata, de alzar la voz, perdone si a veces eso se convierte en algo pasional, pero si ustedes vean lo que uno vive en las colonias es otro nivel, es lo que se vive aquí en redes sociales es algo bonito, algo maravilloso, pero lo que se vive en las colonias, ahí sí es sentir a todo pulmón, así a todo calor, la situación es la tristeza que se vive en la población y que no debe de ser así, claro lo hacemos con nuestras debidas precauciones. Rodrigo de Alba, saludos charrita, muchas gracias, aquí nos están apoyando, nos andan aquí invitando la comida el día de hoy para en el puente, qué bárbaros, muchas gracias, puro caballero, pura mujer valiente aquí en el charro político, aquí me ponen, son unos miserables, canijos, aquí me ponen, estamos contigo y estamos enojados, el pueblo está y aquí me ponen una palabra, ya saben qué palabra, y no es para menos, y aquellos que cuando yo voy a las colonias me dicen, oye, no estás muy joven para andarte quejando, no, eso nos han hecho creer que solamente la gente, pues ya adulta es la que se puede quejar, no señores, también nosotros, al contrario, por las generaciones, por nuestro futuro, debemos de quejar, al contrario, los jóvenes debemos de ser esos luchadores por mi gente adulta que se merece todo mi respeto, que cómo ha luchado y que por gracias a ustedes el país no se ha venido abajo, o sea, esa es la realidad, porque si ha habido grandes luchadores en nuestro país y todo mi reconocimiento y mi respeto, pues bueno familia, yo paso a despedirme, me encantó esta transmisión, estuvo más de una hora, yo feliz, encantada de poder estar con todos ustedes, aquí tenemos a Santi Rubens, uno, bien dicho, Juncal, muchas gracias, pues bueno, seguimos trabajando, seguimos actuando desde la trinchera, desde las redes sociales, desde calles, a dando la pelea, porque recuerda que tu voz es la transformación, no nos vamos a quedar callados, porque esto es por mi gente, es por mi familia del charro político, es por mi población, es por mi familia, es por mi país, es por nuestro futuro, pues bien mi familia, yo paso a despedirme, muchas gracias, llegamos a más de 5 mil likes, yo estoy muy contenta, yo sé que ahora sí que como diría el chavo del barrio, mi barrio me respalda, mi vecindad, mi gente me respalda y aquí estamos adelante, me ponen ahí, manitas ahí de felicidad, paso a despedirme, tenemos aquí a Teresa, un saludo, gracias Teri, Chico 200, ahorita el obstáculo a vencer es que exista democracia en el INE, totalmente de acuerdo, un saludo, porque va a estar dura, la pelea no crean, Rodolfo Durán, muchas gracias, seguimos apoyándote, Octavio MTZ, gracias, aquí tenemos a Graciela Cepeda, apoyamos los proyectos del charro político, gracias, Chico Pérez, Juncal, gracias, Anely, muchas gracias, a Cecilio López Fernández, muchas gracias por la aportación, Cecilio, muchas gracias por aquí, este, apoyarnos, andar aquí, ya me andan invitando hasta la cena del puente, muchas gracias familia, y ustedes no se me preocupen, no se me estresen, a seguir dando la batalla, que nosotros les vamos a llevar la información verídica y audaz, recuerda que nosotros subsistimos por ti, porque te conectas, porque compartes nuestros videos, que en el WhatsApp, que en el Face, con la familia, con el novio, la novia, con el esposo, con el sobrino, con ahí el grupo de la familia, muchas gracias, y bueno, antes de concluir, había estado, había este platicado, de este, de esta financiera, bueno, pues que, yo hace unos, unos meses, me sentía un poquito apretada, ahí, este, de dinero, déjenme aquí, compartirles, aquí lo tenemos, vamos a, vamos a ponerlo, donde, bueno, pues yo les platicaba, que aquí, lo importante, es buscar, no es malo, a veces, pues así pasa, son tiempos difíciles, y pues a uno, a veces no le alcanza el dinero, pero si me parece un exceso, cuando los, bancos lucran, entonces, yo me puse a buscar, otro tipo de financieras, encontré a Presta Atlant, te voy a dejar también, en el primer comentario, el link, por si andas ahí, un poquito, un poquito, de dinero, te recomiendo, esta financiera, lo más importante, que se acomoda, a tu bolsillo, y no a los intereses, del banco, de estos bancos monstruosos, son pagos quincenales, son préstamos, cómodos, y bueno, entonces te voy a dejar ahí, el primer comentario, y sin temas ahí, de andar en el, espionaje del buró de crédito, entonces es algo, que te deja, te permite pagar, con facilidad, y andar ahí, este, a gusto, feliz, y no que te sientas presionado, abarcado, con el tema de la lana, que como nos hace ahí, estresarnos, entonces recuerda, Presta Atlant, te voy a dejar ahí, el número directo de WhatsApp, para que mandes ahí, un mensaje, te informes, y también puedes buscarlos, a través de la página web, Presta Atlant, yo ya lo hice, yo estoy pagando ahí, mi préstamo, de forma segura, y yo comprometida, pues pagando, pues como debe de ser, pues bien mi querida familia, yo soy Juncalzano, para el Charro Político, no te olvides compartir este video, recuerda que tu voz, es la transformación, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!